¿Cuál es la situación hoy en España? O casi hoy. A veces tendemos a creer que la patología VPH dependiente en nuestro país puede no ser tan prevalente o quizás sí es prevalente la de menor intensidad, la de menor grado y no tanto la letal. Pues estas son las cifras. En nuestro país se van a diagnosticar alrededor de 2.000 casos al año de cáncer de cuello de útero. Las bases, los registros no son buenos porque no tenemos un registro central, pero en cualquier caso son datos que son bastante llamativos en sí mismos. Es la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres en la franja de edad comprendida entre los 15 y los 44 años. Por tanto, es importantísimo. Si nos vamos a las pirámides, que son mucho más gráficas, verán como la de entre aproximadamente 16 millones de mujeres, comprendidas en esa franja de edad de 15 a 74, más de medio millón van a ser VPH positivas. Medio millón de ellas van a tener una citología alterada en algún momento, de bajo grado. 16.000 la van a tener de alto grado y esos 2.000 que ya conocíamos van a acabar en un cáncer de cuello de útero. Eso es brutal. Es una cifra inmensa. Es una carga de enfermedad descomunal. Esto genera una necesidad de recursos inmensa. Y hoy, desgraciadamente, todavía andamos cojos en tratamientos, en prevención, etcétera, etcétera. Bien, estoy seguro que ustedes conocen de sobras este modelo de infección del VPH. Tan solo quería traerlo al frente para hacer un pequeño recordatorio. Fíjense cómo la historia natural es la de un epitelio normal que puede, tras una infección por VPH, pasar a manifestar en una serie de alteraciones citológicas o histológicas de bajo grado. Si eso tenemos mala pata y no somos capaces de tratarlo o la inmunidad natural no es capaz de eliminarlo, nos va a llevar a un alto grado y, potencialmente, si no estamos a tiempo, a un cáncer invasor. Esto en colposcopias se nos solapa muchas veces con imágenes que pueden ser un pelín complejas de valorar. Les he traído cuatro imágenes. Este podría ser perfectamente, y de hecho lo es, el escenario de una mujer joven, VPH positiva, con una citología absolutamente normal. Colposcopia normalísima. Esta ya no tiene una colposcopia tan normal. Antes de que nadie me critique, déjenme decirles, porque si no es trampa, que no sé si se ve con el puntero, que toda esta parte de aquí no es un epitelio acetoblanco, esto era moco. Lo digo porque si no, luego digo que esto era una citología de bajo grado y nadie se lo cree. Pero esto es una citología de bajo grado, aquí no hicimos ninguna biopsia. La contraposición es esta. Aquí creo que a nadie se le escaparía que esta imagen colposcópica es extremadamente abigarrada y yo citología H-sil incluso diría que probablemente ya no están dando cáncer, sino cáncer un microinvasor seguro. Bien, este es otro modelo, es el modelo de infección del VPH. Este sí que me gustaría parar un segundo porque ahí hay algún pequeño dato sobre el que vamos a pivotar gran parte de la estrategia que estamos planteando con el ensayo. Fíjense cómo en la franja izquierda aparece una beta blanca en medio de la diapositiva. Esa para nosotros es la clave, no es una novedad, pero quizá es un concepto que no se ha ido explicando en exceso, pero en cualquier caso esa es para nosotros la gran novedad. El hecho de tener, si no la certeza, la sospecha al menos, de que el virus puede pasar y pasear inmunemente por el cuello y el útero sin necesidad o que necesariamente implique hacer ningún daño, excepto si encuentra una puerta de entrada. La puerta de entrada es lo que sea, una fisura o un microtraumatismo, lo que ustedes quieran, en medio de ese epitelio cervical. Si encuentra ese microtraumatismo, entonces va a encontrar la vía de entrada ideal para ir a buscar su célula diana, su órgano diana, el lugar diana, que es la capa basal, las células de reserva. Ahí es ahí donde tiene que ir a hacer daño. Si no, el virus, como estructura simple que es, no puede hacer nada. Necesita utilizar los mecanismos de replicación celular de mitosis de nuestras propias células. El hecho de conocer que necesita el virus esa puerta de entrada es lo que hace que nos planteemos una serie de dudas y una serie de estrategias. En primer lugar, esto es un concepto que deberíamos tener todos clarísimos porque nos genera unos conflictos inmensos en la consulta no tenerlo claro. En términos estrictos, presencia de VPH no significa infección por VPH. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro. Un test de VPH positivo no tiene que implicar necesariamente que exista una infección por el mismo. Podemos haber cazado a ese virus con nuestra torunda en ese momento, pero que como no existían los factores, el escenario adecuado para que hiciera la puñeta, no tiene la capacidad de penetrar y, por tanto, no va a integrar su ADN, no va a haber ningún problema. Esta es una diapositiva que nos permite utilizar el doctor Nicolás Benchensen. Es muy bonita, la verdad es que es muy bonita. Con microdesección láser hicieron biopsia de estas cuatro zonas que ven aquí reflejadas. Esta era una mujer que venía con un test de VPH en el que nos daba positivo a 16, 52 y 55. Y esta diapos es la que demuestra que un virus, una lesión. Y si está 16 por ahí, 16 va a ser el protagonista. Si en esta mujer no hubiéramos hecho absolutamente nada, tendríamos un genotipo que nos está diciendo que hay tres virus. Probablemente de esos tres virus, dos no van a pintar nada. Y es por eso muy importante el concepto de presencia no es sinónimo de infección. Bien, ¿qué novedades tenemos en cuanto a la infección por VPH? Bueno, novedades en sí mismas pocas, pero hay una serie de conocimientos que sí que me gustaría traer ahora aquí al frente. Conocemos de sobras que existe una serie de circunstancias que pueden favorecer o no la capacidad de ese virus para penetrar en el cuello y alcanzar esa capa basal. El tipo viral lo conocemos de sobras, lo conocen ustedes de sobras, 16, 18, 31, 33, 45, pero desde luego 16 son los más malos. Y son más malos porque tienen un poder oncogénico más alto, son más hábiles. La clave aquí está en definir cómo se define la habilidad, qué es lo que determina la habilidad de un virus para hacer más o menos daño. La estructura histológica del exocérvix, del cuello, lo hemos visto, esos microtraumatismos son las puertas necesarias de entrada, o creemos que son las puertas necesarias de entrada. Un concepto que está muy en boga, pero que no acabamos de definir a la perfección, que es el concepto de la microbiota vaginal, la salud vaginal, el estado de esa microbiota, qué impacto va a tener en la capacidad que tenga el virus o no de infectar y de persistir, que es al fin y al cabo el hecho diferencial. Y la inmunidad innata del huésped, ya no solo la humoral sistémica, sino la inmunidad a nivel local. Bien, la hipótesis de trabajo, por tanto, es que si conseguimos cuellos bien epitelizados, con un epitelio escamoso homogéneo y ya maduro, con zonas de transformación inexistentes o casi inexistentes, pues vamos a limitar muy mucho la capacidad que va a tener ese virus de penetrar y alcanzar la capa basal. Respecto a la microbiota, esta es muy compleja, pero la verdad es que yo creo que es bastante representativa de lo que conocemos hoy. La composición de la microbiota evidentemente no es homogénea, no es homogénea en las diferentes poblaciones, ni es homogénea en los diferentes momentos del ciclo, ni es homogénea en diferentes edades. Pero en cualquier caso, sí sabemos, empieza a haber indicios, no evidencia, pero sí indicios, de cómo la microbiota vaginal de las mujeres HPV positivas tiene una composición diferente y más diversa, más variada, que aquellas que son a VPH negativas. Además, sabemos que esta microbiota, en función de cuáles son los gérmenes, las bacterias que forman parte de esta microbiota, en función de esa composición, vamos a tener más o menos posibilidades, ya no solo de adquirir el virus, sino de que éste persista. Además, existe un factor que es la inmunidad, que también va a depender de esta microbiota. Esta es la gráfica que realmente es representativa. Si se fijan, si tenemos como, y paso muy por encima, pero si se fijan en la columna de la izquierda, predomina el verde. Eso es bueno. Eso es muy bueno, porque eso quiere decir que el protagonista es crispatus. Si el protagonista es crispatus, estamos bien, vamos bien. Fíjense que ese grupo de pacientes era el grupo que tenían citología negativa, HPV negativo. A medida que vayamos avanzando en la gráfica, entonces nos ponemos con citología negativa, pero VPH positivo, la franja verde se modifica y empiezan a aparecer más colores. Nos vamos ya a una alteración citológica de bajo grado y el verde sigue estando estrechito y todavía aparecen más colores, lo cual indica que hay una mayor diversidad de esa microbiota. Y si nos vamos al carcinoma de cuello, fíjense como el verde no está, simplemente ya no está y hay una cantidad de colores inmensa que es el reflejo de una microbiota muy, muy diversa. Ese es un dato muy, muy importante, porque esto es lo que abre la puerta a que apostemos por modificar, por controlar, por reequilibrar a la flora, a la microbiota, como una estrategia en prevención y en tratamiento. Esta la he querido traer al frente porque la pobre Garnerella siempre cae de una manera o de otra. Tuvo su época en obstetricia con la rotura prematura de membranas, pero ahora vuelve a salir y vuelve a aparecer y vuelve a adoptar un rol. De acuerdo que esta es una única publicación, pero fíjense en la columna de las pacientes HPV negativas, la cantidad de gaseri, de la clobacillus gaseri que tenemos y de Garnerella, y cómo se modifica en aquellos pacientes que usan VPH positivas. Por lo tanto, una vez más, volvemos a tener indicios de cómo la fluctuación y la calidad de esa microbiota van a tener un impacto en la capacidad que vamos a tener de eliminar el virus. Por tanto, y a modo de resumen en lo que a la microbiota se refiere, una microbiota alterada puede ser un factor de riesgo para la presencia y persistencia, y recuerden que la persistencia es realmente el dato clave de la infección por VPH, y por tanto, ahí nos abre una puerta a una estrategia que sería reequilibrar y normalizar esa flora en un intento de ponerle cortapisas a ese virus. En la inmunidad, yo creo que todos nos podemos imaginar como una situación de inmunoincompetencia, va a ser una situación perfectamente abonada para que el virus haga su trabajo, cuando estamos hablando a nivel humoral, a nivel sistémico, pero empezamos ahora sí a tener más evidencias y conocer mejor el cómo se modifica la inmunidad, la respuesta inmune local, que de entrada la inmunidad tisular a nivel de cuello es relativamente pobre, lo es más todavía si aparece VPH de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es el propio virus el que tiene la capacidad de generar una serie de circunstancias, secreción de citoquinas proinflamatorias que le van a favorecer, van a ser como cortinas de humo que van a permitirle ese paso rápido a través del epitelio para colonizar el epitelio en la capa más basal e infectar a la célula basal. Por tanto, sabemos, y esto ya lo sabíamos, que pacientes inmunocompetentes, inmunocomprometidas, perdón, van a ser más lábiles, van a tener lesiones de alto grado, van a tener persistencia, se van a tener mayor carga de enfermedad VPH dependiente. Sabemos que la relación entre estado inmunitario y alto riesgo de VPH se correlaciona de forma bastante fuerte, bastante potente y, por tanto, ahí se nos abre la puerta a otra estrategia que sería a ver de qué manera somos capaces de modificar, evidentemente mejorando, la respuesta inmunitaria local para ponerle más cortapises de nuevo al virus o incluso, si ya lo tuviéramos, para mejorar su aclaramiento. Bien, esta es la modo de resumen. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es atacar todos los frentes. En la medida de lo posible, ataquemos todos los frentes. Evidentemente, no voy a hacer comentario alguno respecto a la estrategia ideal, que sería la prevención primaria, que es la vacunación, pero ahora no estamos en ese ámbito, estamos en el ámbito de qué hacemos hoy para evitar el problema. Conseguir cuellos uterinos bien epitelizados parecería que tendría toda la lógica del mundo. Intentemos que esas ectopias se repitelicen lo más rápido posible, intentemos que no existan grandes ectopias friables ni grandes zonas de metaplasia inmadura que son el territorio perfecto para que el virus se ancle y aproveche los sistemas de replicación celular propios. Intentemos reequilibrar o poner en solfa, poner orden en esa microbiota, sea cual sea ese orden, porque todavía está por definir, todavía tenemos muchas lagunas en el conocimiento de la microbiota, pero hay que atacar ese frente sin duda alguna. Y ya evidentemente si podemos complementar la estrategia con un triple tiro, que es modificar nuestra inmunidad y hacerla mucho más eficiente, mucho más eficaz para vencer o como mínimo para contrarrestar las medidas que aplica el virus en forma de secreción de citoquinas proinflamatorias, pues perfecto, ahí tenemos tres ámbitos de trabajo que son muy interesantes. Bien, de forma muy breve no tengo que venir a vender el producto, pero sí, evidentemente tengo que explicarles cuál es el producto. Papilo Kerr tiene una serie de peculiaridades, es una formulación a base de niosomas que contiene acido hialurónico, betaglucanos y sobre todo NIM y Coriolus versicolor, que son las moléculas que me interesa traer aquí al frente. La técnica de encapsulación por niosomas, lo único que es, único no, pero lo que es, es que permite vehiculizar varias moléculas en un único niosoma y además nos permite mejorar la biodisponibilidad de esos productos en las capas, en los órganos diana, en las capas que nos interesan. Bien, Coriolus, Coriolus para nosotros es nuevo, en la medicina tradicional china es algo que se ha utilizado durante siglos, ellos la conocían perfectamente, existen publicaciones interesantes respecto a, de biología molecular, de inmunidad, respecto a la capacidad que tiene en diferentes cánceres el Coriolus dado por vía oral de modificar la secreción de interleuquinas para mejorar la respuesta inmune y específicamente en el ámbito que nos interesa respecto al VPH y la citología, ya tenemos publicaciones, especialmente de Couto, que nos muestran el cómo el Coriolus, esto es por vía oral, no tópica, sino por vía oral y dado durante un año, por lo tanto, es mucho tiempo, pero el cómo mejora el aclaramiento, la normalización de las citologías y el aclaramiento del virus. En la barra de la derecha, el aclaramiento del virus, llama la atención que sin tratamiento solo aclaren en un año un 8,5%, porque lo esperable sería más en población normal, pero bueno, en cualquier caso, esta es la publicación, esto se publicó en forma de abstract en un congreso mundial en Río, creo que era, sí, en Río. NIM, NIM es el otro protagonista, NIM es el extracto de una hoja de un árbol que crece en el sudeste asiático, evidentemente nosotros tampoco lo conocíamos, ahí se ha utilizado de forma muy amplia por la medicina ayurvédica, tenemos publicaciones específicamente destinadas a estudiar el efecto del NIM, éste sí vaginal y la capacidad que tiene de favorecer el aclaramiento del virus de alto riesgo, porque éste era 16, es decir, demostrar, esto es un indicio de acuerdo, pero demostrar que somos capaces de mejorar el aclaramiento del más malo de entre los malos es una muy buena noticia. Y por tanto, bueno, esto da pie a que alguien tenga ganas de estudiar un poquito más en este ámbito. Y ahí es donde vienen, ahí es donde entramos nosotros, modestamente, pero ahí es donde entramos nosotros con los estudios que hemos estado poniendo en marcha. En fase preclínica, evidentemente, en fase preclínica y en fase clínica muy incipiente, lo primero que teníamos que demostrar era que tuviera sentido que demostrásemos que realmente el gel era capaz de mejorar la epitilización del cervix. Y lo hicimos con esta publicación que se presentó en Lisboa. El primer firmante era Santiago Palacio, es uno de los investigadores del estudio, y se demostraba como teníamos un 43% de mejora en lo que a la epitilización del cuello se refería. Esta es una comunicación que firmaba como primero el doctor Losa, es especialista y fan de la microbiota de todos los fitoestrógenos y de todas las plantitas que existen en el mundo, y es lógico que él fuera el primer firmante, pero es que con esta pequeña publicación, pero muy interesante, ya teníamos los primeros indicios que nos permitían seguir adelante con los estudios más serios, que indicaban el cómo, utilizando un score en el que la normalidad se puntuaba con 5, cómo se podía mejorar la microbiota vaginal con una tirada de tratamiento cortísimo de 12 días. Bueno, estos indicios son los que nos permitieron, con sentido, poner en marcha los dos estudios, que es el estudio Epicervix y el estudio Paloma. De forma muy, muy rápida les cuento Epicervix. Epicervix tenía como tiene como objetivo principal evaluar de forma exploratoria el efecto de la aplicación del gel vaginal Papiloquer sobre la epitilización del cuello en pacientes con VPH, es decir, pacientes con VPH positivas, pero sin lesión colposcópica. Es un estudio observacional de tipo exploratorio, se realiza en un único centro, es prospectivo y no tiene grupo control. Los objetivos secundarios de Epicervix eran evaluar signos y síntomas vaginales, el estado de la microbiota y el estado emocional, que siempre es interesante, es aburridísimo rellenar esto y a los pacientes les aburre soberanamente rellenar estos cuestionarios, pero es muy importante que dispongamos de ellos para dar validez a todo el estudio. Estos son los resultados, perdón, este es el grupo que lo ha llevado, lo lidera el doctor Luis Serrano y la doctora Silvia González en Gabinete Médico Velázquez en Madrid. Se aplicaba Papiloquer una vez al día antes de acostarse durante 21 días consecutivos, había visita al inicio del estudio, visita al final del estudio. Estos son los primeros resultados que tenemos en los que la epitilización se refiere, era algo que ya conocíamos, ya lo habíamos demostrado con la primera publicación, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta que el score perfecto hubiera sido alcanzar un 5, partíamos de un score basal de 3,79 y alcanzábamos un 4,55 al día 21, eso representaba una mejora al 20% en lo que a la epitilización se refiere, medida con una tabla numérica y evaluado colposcópicamente, evidentemente. Después teníamos también, valorábamos con el test de Backman los síntomas vaginales que podía presentar la paciente, pasábamos de un score basal de un 57, exacto, y llegábamos a un 71, había también ahí una mejora. Nos falta todavía la cuestión de la microbiota, la microbiota se está midiendo con una técnica de pirosecuenciación, es una estrategia, una técnica genética carísima, todavía no disponemos de los resultados, en cuanto los tengamos evidentemente se publicará. Y aquí viene el estudio que es un poquito de mayor calado, que es el estudio PALOMA, es un estudio en el que estamos buscando pacientes HPV positivas con lesión y queremos ver si somos capaces de negativizar o tratar incluso esas lesiones. El objetivo principal es, por tanto, evaluar el grado de reparación de la mucosa cervical en mujeres de entre 30 y 65 años, hacerlo por debajo no tenía mucho sentido, entre otras cosas, porque no tenía sentido hacer antes de VPH en mujeres en las que la prevalencia iba a ser inmensa, y tenía que ser concordante el VPH, el resultado de VPH positivo, con un resultado citológico de ASCUS o L-SIL o AGUS y una imagen colposcópica concordante. Aquí una crítica que recibimos a menudo y es lógica que se haga es que ¿por qué no hemos incluido la biopsia? No podemos incluir la biopsia. Si incluyésemos la biopsia estaríamos haciendo una maniobra que de entrada puede representar, aunque de forma quizá muy sutil, pero lo hace, podría representar un boost inmunológico inicial y, por tanto, podría falsarnos los resultados. Y, por tanto, no queríamos contar con la biopsia como premisa inicial. Los objetivos secundarios ¿cuáles eran? Pues evaluar el aclaramiento del VPH, evaluar el grado de repitalización, ya lo he dicho, evaluar la salud vaginal, evaluar el estrés percibido por las pacientes y evaluar la seguridad y la tolerabilidad del producto, evidentemente. Bien, este es el diseño del ensayo. Es un ensayo clínico fase 2B exploratorio. Tenemos tres brazos, son tres grupos paralelos. Hay un grupo control y dos grupos de tratamiento. Los dos grupos de tratamiento tienen dos pautas diferentes de aplicación. Las tienen ahí reflejadas. A lo largo de un año vamos siguiendo a estas pacientes. Tenemos una visita 1, una visita 2 que se pueden hacer en el mismo momento, en algunas ocasiones, en otras no podemos utilizar al mismo momento, pero, en cualquier caso, debemos disponer de esa citología y de ese test de VPH más la colposcopia que hacemos los clínicos para que podamos enviar la paciente al CRD, al programa y que sea aleatorizada. Y, a partir de ese momento, vamos haciendo los controles colposcópicos y citológicos cada tres meses, en visita 3, visita 4 y la visita al año, que es un periodo de descanso de 6. Y hacemos tipificación de virus, determinación de virus en la visita del mes 3 y el mes 12. Siempre, a partir del momento que la paciente ingresa en el estudio, siempre utilizamos un único laboratorio para la evaluación, tanto de la citología como del test de VPH. El laboratorio no sabe qué le estamos enviando, es decir, no conoce si la paciente está en un grupo o en otro. Es ciego para el laboratorio. Por tanto, eso nos da también mucha tranquilidad para evitar el sesgo que pudiera haber en la evaluación de la citología. En este estudio estamos participando en unos cuantos centros. Nuestro director y coordinador es Javier Cortés. Tenemos centros en Barcelona, entre los cuales están Diatros con Cristina Centeno al frente. Estamos nosotros en Women's Health Institute. Están tres centros en Madrid. Está Málaga. Y ahora, muy recientemente, hemos podido incorporar al ICO, lo cual es un gran acicate y una gran alegría para nosotros, porque sabemos que vamos a tener hoy un árbitro muy, muy severo a la hora de evaluar los resultados. Bueno, estos son todos los que estamos inmersos en el estudio. Hemos ido ampliando centros al ver que teníamos serias dificultades de reclutamiento, porque nos estaba costando incluir las pacientes suficientes y, por tanto, se estaba alargando demasiado. Se han ido incluyendo centros, lo cual nos da, yo creo, que todavía más valor. Por favor, estos son los resultados preliminales. Esta es la variable principal, la epitilización, contada a los tres meses. Por tanto, citología normalizada con colposcopia concordante. Grupo control en 3D9, eso representaba un 33%. Es razonable, yo creo que es razonable, es algo que cabía esperar. En el grupo con tratamiento, y aquí estamos mezclando los dos brazos. Todavía no tenemos la capacidad de diferenciar los dos grupos, la pauta A y la pauta B. Por tanto, estos son resultados de las dos pautas juntas. Tenemos que 14 de 19 normalizaron en el tercer mes. Este es un póster que se presentó ahora en el Mundial de Ciudad del Cabo y que ganó el premio, de entre 700 pósters, ganó el premio al mejor comunicación de investigación clínica. Lo cual, bueno, creo que vale la pena decirlo. Es un orgullo para todos los que estamos ahí y sobre todo para los que fueron a defenderlo a Ciudad del Cabo. A veces recibimos críticas, y todos lo hemos hecho seguro, cuando vemos estudios o vemos publicaciones con N muy pequeñas. Lo de la N es muy variable. Todo depende de qué es lo que estamos estudiando o de cuán bueno es el producto. Si estamos con un producto que es relativamente bueno, pues vamos a necesitar N inmensas, probablemente, para demostrar su utilidad. Sin embargo, cuando el producto que estamos mirando es muy, muy bueno, pues probablemente las N no tengan que ser tan grandes. En cualquier caso, existe otra manera para establecer si un fármaco es bueno o no es bueno, y es así como se define. Evidentemente, esto no me lo invento yo. Lo ideal sería estar en la Perfect Drug. Eso no existe. La Perfect Drug querría decir que eso necesita una paciente a tratar para que eso funcione. Probablemente no exista. Luego tenemos otro escalado ahí, que es el de la droga buena o la satisfactoriamente buena. Nosotros estamos ahí en medio. Estamos, con los datos que tenemos hoy en la actualidad, con esos datos a tres meses, perdón, estamos en un 2,29. Es decir, a medio camino entre satisfactoria y muy buena. Variable principal medida a seis meses. Esto, claro, evidentemente, hay menos pacientes que ya están llegando a este grupo. Es un poquito menor la N, pero los resultados siguen siendo, creo que, muy buenos. Tenemos un 90%, es decir, 10 de 11 pacientes que llegaron a los seis meses han normalizado su citología y siguen teniendo una colposcopia concordante. También es coherente con las publicaciones y con lo que conocemos de la historia natural de la infección que la mitad del grupo control esté normalizándolo todo. Eso es razonable encontrarlo así. Bien, nada, este era un resumen de lo dicho anteriormente. Respecto al aclaramiento, evidentemente solo lo podemos medir a seis meses. ¿Cómo vamos de hora? Tres minutos, doctor. O sea, uno. ¿Me he pasado, no? No. Está bien. Ya acabo. Yo creo que me quedan dos o tres. Respecto al aclaramiento de VPH, no lo podíamos medir en tres, evidentemente, porque no hacíamos tipificación. En tres no tenía ningún sentido. Se hace en seis y en doce. Este es el resultado. Nueve y once han dado VPH negativo. Dos de seis en el grupo control. Son datos, yo creo que son datos muy positivos, son datos que nos animan a seguir adelante con el estudio. Respecto a la hipertilización, ahí tienen los datos. Era lógico que en el grupo control el resultado fuera cero a los seis meses. Tenía todo el sentido del mundo. Está muy bien que en el grupo de seis meses sigamos con unos datos de hipertilización mantenida muy, muy altos, muy, muy buenos. Eso indica que el gel está funcionando como mínimo, al menos en ese aspecto. Respecto al índice de Bachman, de salud vaginal, lo mismo. Ahí tienen las curvas. Gel arriba de todo. Grupo control abajo de todo. Y me pararé en esta un segundo porque es interesantísimo. Desde el momento en que medimos el estrés percibido por las pacientes y este se desploma a negativo a partir del sexto mes, hombre, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que viene retroalimentada probablemente porque como los resultados les van viniendo de cara, generalmente van siendo favorables, eso reduce enormemente la carga de estrés que tiene la paciente. Y todos sabemos lo difícil que es lidiar en la consulta del día a día con estas pacientes a las cuales hasta la fecha no les ofrecíamos demasiado a la hora de ayudarles a mejorar su inmunidad y a la hora de eliminar ese virus. Les decíamos deje usted de fumar. Si fuma, mejor es inmunidad siendo feliz. Y no teníamos mucho más. Use preservativo, DIU quizá, bueno, hay mensajes un poquito discordantes ahí, pero no teníamos nada más. Desde el momento en que damos algo y hacen ellas algo de forma proactiva, el estrés percibido se desploma a cifras negativas. Y eso creo que es una muy buena señal, un gran indicador. El grado de satisfacción, bueno, no hace falta que lo pase. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento en cuanto a publicaciones, lo que tenemos en marcha, lo que ya han visto que hemos ido reflejando a lo largo de las diapositivas. Y de forma muy rápida ya esta es la última, la penúltima, perdón, esta es la posología recomendada. Hoy, como todavía no sabemos si la ideal va a ser el brazo A o el brazo B, estamos utilizando la pauta menos intensiva. Con un sentido probablemente también economicista, reduce el coste que tiene el tratamiento para la paciente, que no es en absoluto estratosférico, pero en cualquier caso lo reduce y eso siempre es buena noticia. Y hoy estamos aplicando esta pauta de tratamiento, que es la del primer mes, es decir, 21 días con cánula diaria, 7 días de reposo, que es el margen que damos para menstruación, y a partir del mes 2 hasta cumplir el sexto mes, a días alternos, evidentemente saltándonos el periodo de menstruación. Bueno, pues ¿para qué? Pues si lo he hecho medianamente bien, yo creo que todos ustedes habrán llegado ya a estas conclusiones. Recomendaciones de uso, pues intentar controlar y repitilizar la zona de transformación. Cuanto más madura sea esa zona de transformación y menos extensa, mejor. Tratar, y eso creo que es novedoso, tratar las lesiones cervicales de bajo grado, reparar y repitilizar lesiones de la mucosa cérvico-vaginal, reequilibrar la microbiota y mejorar la salud vaginal. Y con esto creo que sí, ya acabo. Muchísimas gracias.